¡Vamos, Chir! ¡Ah, la cara no! ¡Zumba! ¡Vamos, ahí, ahí! ¡Está perfecto! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Hola, hola, hola! Vamos a ver si efectivamente... ¡Quieto, quieto! ¿Bien? ¿Bien? Vamos a ver... Vamos a ver, pues... Está bien, es Ana Cecilia de Viel... ¡Ana Cecilia de Viel Salvador! ¡Muchísimas gracias! ¡Vaya Zumba! ¡Venga, Zumba, rápidamente! ¡Mientras vamos sacando las dos cartas de backup! En caso de la primera, no contesta Ana Cecilia ¡Prepárate! Si tu teléfono suena, tú simplemente tienes que decir... ¡Combata! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Vamos a ver, entonces, Ana Cecilia de Viel Salvador Marcamos, tiene dos teléfonos celulares Así es que... ¡Me muero! ¡Suerte! Gracias ¡Coloceno! ¡Uy, no! Vamos a marcar, entonces, el otro teléfono celular Y dice así... ¡Vamos! ¡Ana Cecilia! Vamos a ver si Guadalupe ha hecho funcionar bien el teléfono ¿Aló, combate? ¡Aaah! ¡Vale, vale, 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 Ana Cecilia! ¡Hoy te puedes convertir en millonaria! Viel Salvador puede festejar contigo ¿Hincha de qué equipo? ¿Del rojo o del verde? ¡Del verde! Ya tenemos entonces acá a Muñoncito Para que con esos deditos mágicos Póngase acá, por favor, a mi izquierda Te pueda traer suerte, mi querida Ana Cecilia Dime tu primer número ¡Diez! El número diez ¡Número diez, señor! ¡Ay, qué nervios! Despacito, 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 despacito ¡Oh! Ya es hora, ya es hora ¡Hoy es, hoy es, hoy es! Ana Cecilia, ¿tú tienes auto en tu casa? ¡No! Ya, pues este es el momento para que te lo lleves Ya tiene medio ¿Cuál es tu segundo numerito? ¡Catorce! ¡Catorce! Dijo, catorce Catorce, despacito, a ver, despacito ¡Catorce! ¡Despacito, cuatro mil soles! ¡Cuatro mil soles para esta fiesta navideña, mi querida Ana Cecilia Te caen de manera espectacular! Así que volteamos todo el tablero para donde se juntaron nuestros amigos auspiciadores Casi se lleva un automóvil En el número entonces Diecinueve Nuestros amigos De Claro Donofrio En el cuatro Y en el tres Gloria Así que si tú pensaste en esos números Imagínate Que podrías haber convertido en millonario Sígueme Porque llegó el momento